Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La festa no para apenas comienza C'est como si, c'est como ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, Dengusta, Freeze Y Balvin, Willy William, Dengusta, Freeze Los DJ no mient